Bendiciones queridos hermanos, soy Padre Claudio de la Misión Ruag en el Mundo. En este día 24 del ayuno, os propongo el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 2 al 9. Escuchamos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús les contestó, Y le dijo esta parábola, A ver si da fruto, si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este Evangelio, Jesús nos habla claramente de a lo mejor nuestra situación, nuestra vida. La urgencia de la conversión. Dos veces dice en este Evangelio, Si no os convertís, todos perecéis de la misma manera. ¿Pensáis que aquellas personas que murieron en aquellas situaciones eran más pecadores que ustedes? No. Quiere decir que el tiempo no sabemos, no depende de nuestra salud física, porque pueden ser circunstancias que no dependen de nosotros y nos llevan para el cielo. Pero, seguramente, podemos mirar con profundidad esta parábola de la higuera. Que esto sí que puede ser también, la higuera es como nuestra vida. Diciendo, no da fruto, te espero un año más. Voy a ver si este año vas a dar fruto. Muchas veces, una madre triste, un padre triste, desanimado, impaciente, crea una atmósfera negativa en su casa. No hay frutos, ni en ellos, ni en los demás. Podemos decir que salvar la higuera, que tú eres padre, madre, con una tristeza, con unos apegos, con unas cosas interiores no solucionados, que tienes que mirar bien lo que transmites a tus hijos. Un padre triste, entristece a Dios. Una madre triste, agobiada, entristece a Dios. Ahora, si hay cosas, por ejemplo, que tú como padre no solucionaste, como tu apego a las cosas, al alcohol, al sexo, a las cosas mundanas, cosas materiales, como tú como madre, si tú hablas de los demás, que sepas que hablas mal, entonces que sepas que estos espíritus que ya están circulando en casa, ya no hay una atmósfera de una higuera sana, de una familia sana, que sepas que estos espíritus se transmites. Si tú no has solucionado como papá el problema de la lujuria dentro de ti, la relación con tu mamá, puede que va a generar en tu familia un problema, que estos espíritus pasan a tus hijos, a tu hijo, pero sin preguntarte a ti, y esto puede dañar. Si tú como madre no cuidas de tu boca, de tus pensamientos, eres una persona negativa, criticas, odias, envidias, eres perezosa, esos espíritus ya están en tu hija, porque simplemente se pasan sin que tenga permiso. Es la higuera que no da fruto, es una higuera que se pude por dentro, pero hay de los padres que están escandalizando de esta forma a sus hijos, porque al final no le transmites vida. Por eso mamá y papá te animan al ayuno de resucitar tu vida. Con el ayuno la oración es podar la higuera. ¿Cómo se poda en la higuera? Pone agua bendecida, ponga agua de la bendición, de la misa diaria, de la confesión semanal, del rosario. Poda tu casa porque en juego están estos racimos pequeñitos que son tus hijos que necesitan personas vivas, personas bendecidas, personas alegres. Piensa que todo lo que haces tiene una repercusión, no solamente para ti, sino también para tus hijos. Y todo lo que tú más quieres, a lo mejor más hieres, porque no quieres convertirte. Pero Jesús te invita a hacer una higuera sana, diciendo stop, tengo un año más de paciencia. A lo mejor ha llegado el momento con el ayuno, diciendo se acabó, no triste, no, porque pongo triste a mi hija, a mis hijos, a mis nietos y a toda la familia. Triste es una contraseña de que Jesús está dentro de ti. El ayuno al que la Iglesia nos invita, dice el Papa Benedicto, en este tiempo fuerte, no brota de motivaciones de orden físico o estético, sino de la necesidad de purificación interior que tiene al hombre, para desintoxicarse de la contaminación del pecado y del mal, para formarse en las saludables renuncias que liberan al creyente de la esclavitud de su propio yo, para estar más atento y disponible a la escucha de Dios y al servicio de los hermanos. Con estas palabras de Papa Benedicto, me despido y pregúntate, ¿quieres desintoxicarte de la contaminación del pecado? ¿Quieres que tu higuera sea vida, feliz, alegre? Se trata de ti, de tu familia, de tus queridos y de tu comunidad. Dios te bendiga, querido hermano, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la Virgen María te cubra con su manto. Te invito a meditar estos vídeos y pregúntate cómo te puedes liberar.